Gracias, angustia y temor, eso es lo que directamente han expresado los habitantes y líderes de la comunidad indígena en el departamento del Cauca, ante el incremento de los hechos de violencia que han generado enfrentamientos entre las organizaciones criminales. Andrea, la saludo y la pregunta puntual es si hay víctimas fatales, pero sobre todo, ¿qué dicen las autoridades? ¡Gracias! Hasta el momento de las disputas continúan. Terror en el Cauca. Nos tienen rodeados, se escuchan tiros alrededor de la casa, hay hombres armados que están acercando cada rastico a la casa de las autoridades, suenan muchos tiros, por favor, no sé si vienen por nosotros. Esta es la voz de auxilio de un líder del Cabildo Indígena del Norte del Cauca, quien teme por su vida en medio de las disputas territoriales por los grupos armados ilegales en el municipio de Buenos Aires del departamento del Cauca. Estamos reunidos y me dice que llega un grupo armado y empezó a disparar hacia la sede del Cabildo, y pues la autoridad está ahí resguardada de la sede. No se sabe, hay muchos disparos, no se sabe si es confrontación o bien, pero viene directamente hacia la autoridad. Ya me reportan un asesinato de un comunero y de otra muchacha herida, entonces estamos verificando la información de quién es y quiénes son. Por medio de un comunicado, el resguardo indígena pide cese al fuego y presencia por parte de las fuerzas militares. Los grupos armados presentes en la zona están cercando a la comunidad y las autoridades en medio de un fuerte enfrentamiento. La autoridad hace un llamado desesperado de auxilio y la Guardia Indígena para hacer apoyo humanitario. Se exige respeto a la vida de los comuneros y de las autoridades ancestrales. Dos personas han perdido la vida en medio de estos enfrentamientos. En esta zona del país operan las estructuras criminales de la Segunda Marquetalia y el Frente Jaime Martínez. Yohana, y es que las cifras no son alentadoras. En lo ocurrido de este año, más de 170 personas han perdido la vida precisamente por disputas de estas organizaciones criminales. 45 masacres, siendo el departamento del Cauca el más golpeado por esta hora de violencia. En el siguiente informe les presentamos mes a mes cuántas víctimas fatales se han registrado en este departamento y la opinión de los expertos. El departamento del Cauca ha sido uno de los más violentados y el escenario de una ola de asesinatos por los grupos armados ilegales. En lo ocurrido de este año se han registrado más de 45 masacres en Colombia, de las cuales la mayoría han sido registradas en el departamento del Cauca. 14 de enero, municipio de Miranda, 3 víctimas. 27 de enero, municipio de Buenos Aires, 3 víctimas. 28 de enero, municipio de Timbiquí, 4 víctimas. 4 de febrero, municipio del Tambo, 4 víctimas. 17 de abril, municipio de Balboa, 4 víctimas. 30 de abril, municipio de Bolívar, 3 víctimas. Y la última masacre, 23 de junio, municipio de Buenos Aires, 2 víctimas. Más de 170 personas han perdido la vida en medio de estos enfrentamientos por las disputas de los territorios liderados por las estructuras criminales de las disidencias de las FARC, el ELN, la segunda marquetaria y el Clan del Golfo, quienes quieren tomar posesión y apropiarse de estas zonas del país. Esta semana la reunión de las delicias en Buenos Aires, Cauca, ha sido escenario de guerra y ataques a la población civil, en su mayoría indígena, en la cual el 20 de junio fue asesinado Milton Troches. El 22 de junio fue secuestrado el comunero Jason Dizú Huetio y posteriormente asesinado. El día 23 de junio, en horas de la tarde, se presentó un enfrentamiento alrededor de la Casa del Cabildo, donde estaban reunidos varios comuneros poniendo en peligro a la comunidad. Los grupos armados que hacen presencia en el territorio son el grupo residual Columna Jaime Martínez, la segunda marquetaria e incursiones del ELN.